Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo pie, deja que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como Pika y Shakira, yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como Pika y Shakira, yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya atrevida que me llega a mí Mati ve el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tú misma me dices que lo nuestro es un eternity Porque deportando no se enfrenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos un reality Hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y ahí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Intentado a tocarte, intentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú de a poquito, tú de a poquito, tú de a poquito Nunca sea tu grito, tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el squeegee por como se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado que te queda guau Tú te luces demasiado, tú estás poseída Porque tiene un culón demoniado Queda muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chancho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, tú de a poquito, tú? Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, tú de a poquito, tú? Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Linda que vente Según las redes me olvidaste Pero hoy se cuento quién te lo cree Solo en mi número borraste ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo no muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Y tú no ves que yo no muero por ti Y tú no ves que yo no muero por ti Y tú no ves que yo no muero por ti Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las voces que te di Me enamoré de ti Me enamoré de ti No sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacer tres mil Con quien ahora le pego en paña Ese culito me extraña No me hacen a la campaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña Y a quien engaña Dice ni que me olvido Y le envío un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba Tampoco viro Por tu captura estoy dando más de un millón Pa' qué me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Pero en mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo No podemos te vamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tu boca no pierde el sabor a caramelo Tu boca no pierde el sabor a caramelo No es tratar el donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo prendes yo voy a enrollártelo Yo te quito esa zona déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Qué rico Mándame location yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Y hoy ya sé lo que tú das no estés fronteando Que no es lo mismo texteando Aunque tú me veas llegando Ayer la vi Pero en esta relación hice más que tú Y en un extrajo te mando decir que Ahora que tú cambios te toca a ella Party una botella Party una botella Y cumpliste el contrato Y cumpliste el contrato yo que usé lo que faltaba A ella le gusta el maltrato pero no es que tú le dabas Le dicen la A porque tiene su wife Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que los fines de semana está de party en party Sigue matando la cara con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, se la rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mí ahora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, le toca a ella Party una botella Tras ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres bella Y ahora todo cambió, le toca a ella Party una botella Tras ese maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres bella Quería pensar, me pide un tiempo De repente nuestro mejor momento Como si nada, sin argumento Si escuchas esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Me quieres hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí Te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo, te amo si te necesito Mami, por ahora mejor te leíto Así me libero, ando más ligero Porque soltero la paso más bueno A mí no me gusta que me pongan condiciones A la hora que me toque tomar mis decisiones Loca, loca Mami, tú estás loca, loca No vuelvo a enamorarme porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo, entonces baila Mami, tú estás loca, loca Mami, tú estás loca, loca Si tú estás pensando que voy a caer de nuevo Rastonalizándote y no, no me atrevo No quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito No quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito No sé qué pasó, que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, 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 le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, 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 le, yeah, enchu, le, oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí, yeah Eh, hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, 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 le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, 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 yeah, yeah Manuel Turizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco ya, yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, que iré al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una guasa Mala mía Mala mía, sí, soy muy sincero Sabe que está bien dura Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe Y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde ponga música Ella busca el botella Se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa' el perreo ¿Dónde están las mujeres que no quieren morir? ¡Oh, fuck! ¡Ya, ya, ya, ya! Si es lo que quieres, toma Báilame de frente y dime Con la mano arriba grita Así es que mi corillo grita ¡Oh, fuck! Bueno, ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita ¿Dónde están las mujeres que no quieren morir? Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y quien se muere, cabrón, qué daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Tú te vas a quedar soltera Ya que quieres conmigo otra vez ¿Qué mal te fue? Lo pegó y pues tú quieres ese favor de volverle Pero gastaste todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? 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 El chupira El chupira El chupira Esbalda se vira La de la posición asesina Las manos abajo Y el papá el pa' arriba ¿Qué le dice? Baila la cucha fronteando en el cojillo Enséñame El chupro amarillo Es sencillo Baila la cucha fronteando en el cojillo Enséñame El chupro amarillo Es sencillo Baila el carzoncillo Se siente bien Baila la cuchillo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembow, dembow, dembow me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Dembow, dembow, dembow me vuelve loco bailando el limbo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el limbo Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Fuji, Prada, Valencia, ella No paran de mirar, no, no Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el limbo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el limbo Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Na' hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Na' hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntale a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores En el río fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nadie El tiempo contigo me pasa corriendo Hoy hacemos el amor Todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos Bueno Si tú quieres Ahora vamos Vamos Y después lo posteamos Por no Porque todo el mundo verá La cabrón que la pasamos Si está bonita Bonita Shorty Si te doy muy duro Te digo I'm sorry Mira qué bonito Te queda el tan Y con la noche En mi cama Y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Baby Estoy esperando el booty call 1-6-0-2 Y me quedo en hall En el bulto Gucci la respol De noche las prendas brillan como el sol Al enemigo lo estrellamos como Paul Obligado la noche de terror Llego a la disco en el Mercedes G.D. Sport Piqueteando con la torre en charol Meterla con esta puta es un favor Yo estoy esperando el booty call 1-6-0-2 y me quedo en hall En el bulto Gucci la respol De noche las prendas brillan con el sol Y al enemigo lo estrellamos como Paul Obligado la noche de terror Llego a la disco en el Mercedes G.D. Sport Piqueteando con la torre en charol Piqueteando con la corta y en la data Esperando que uno haga un mal carácter Controlando el mercado como se aguante Con el palo brincando los flow incarte Que rompemos el record de mojitos Los culos ya están sello Una nota bien cabrona hasta que borremos el casero Y al bellaqueo Y al bellaqueo Tiene a los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar por el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y si era los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar por el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y si era los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces a apagar Y como esta bailando conmigo bien entrega A mi mami es fuego Fuego, fuego Fuego Que ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Ve escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puestos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esta es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos, tres movimientos y tomamos la delantera Papá W con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower baby Usted anda con nosotros Dímelo Yancey Buen uno Desperado Oficina Provecho El Apocalipsis El Yancey El El Gracias. 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 Gracias.